Vamos a lanzar desde aquí a las Spice Girls de Argentina. Y ustedes quieren saber quiénes son sus protagonistas. Bueno, aquí están. Ya podemos mostrarlas. Ahí tenemos a tres de ellas. Hay una más que está a mi lado. Y yo no soy... Ahí está Victoria Manucci. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Qué placer estar acá. Qué bonitas que están todas. Muchas gracias, chicas. Yo no soy muy afecto a hacer estas cosas. No me gusta. Pero bueno, los muchachos me lo exigen. Ya lo pidieron. Si se pueden parar de a una, por vez... No, pero yo no escuché a los muchachos pedirlos. Yo necesito que lo pidan. Chicos, bueno, ahí está. Ahora sí, lo pidan. Sos tribunera, sos tribunera. ¿Cómo te gusta? Bueno, Victoria Manucci, a ver. Ok. Ahí está. Buena, buena. Ahora sí. Sueltita. Ahí está. Tres buenas, gracias. Ivana. Ahí va. Vamos, Ivana. Vamos a hacer la rockerita. Vos sos la rockerita. Yo soy la rockerita, sí. Y ahora vamos a repasar el perfil de cada una. A ver, Dominique. Vamos con Dominique. Se llegó a ver bien, ¿no? Sí. Sí, Alejandra. Miren, Ale. Casi me caigo. Casi me mato. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Todas, todas. ¿Cómo las quiero? Sí, porque te digo una cosa. Las SFI, si no me equivoco, eran cinco. Son cinco. Bueno, te digo, humildemente, como en este juego de las comparaciones, creo que la que estaría faltando es Melby, ¿no? La morocha. Podemos sumar una morocha argentina. Bueno, eso en verdad hay que hablarlo con nuestro manager, Leandro Ruth, que está por ahí. Después lo hablamos para hacer la moro. Después lo vamos a charlar. Bueno, ¿cómo es esta historia? En el juego de las comparaciones está claro quién sos vos. ¿Quién? Está muy claro. Hay otra victoria. Y hay otra comparación que ahí se impone por sí sola. ¿Cuál? Y relación con futbolista, ¿no? Victoria Adams con David Beckham. ¿Vos seguís todo bien? A otro nivel y otro margen, bueno, pero... No, bueno, escuchame. No es menos sex symbol el tuyo. No, bueno, sí, creo que no. ¿No? Espero que no. No seas modesta. No, bueno, escuchame. ¿Sigue todo bien o estoy metiéndome en un territorio? No, no, no. La verdad que estamos muy bien. Todo bien. ¿Estamos hablando de logro? Sí, por supuesto. Es un sex symbol, escúchame. Sí, sí. ¿Qué tiene para un ideal legal? Ah, David Beckham. No, la verdad que nada. El otro es muy artificial, hay Gary Lindo. Escúchame, ¿el tuyo? El mío nacional, aparte. No hay argentino, bueno. Claro, argentino. No, pero la verdad que muy bien, muy contenta también con este proyecto que, bueno, que en sí se viene hablando hace ya un año y, bueno, empezamos ahora. Ahora nos vamos el mes que viene, si Dios quiera, a Los Ángeles a grabar lo que sería el primer corte del CD. Así que muy contentas. Aparte somos todas amigas, nos llevamos muy bien y es algo nuevo también para nosotros. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Vamos a empezar a meter cizañas y no meto así. No, no, no. No hay ya, no hubo una pelea. No, no, pero no. Somos todas tranquilas, por suerte. Se sacaron pocas fotos entonces todavía, que quién va adelante, que quién va. No, vos sabés que están las cosas también muy armadas, muy sincronizadas, como para que, bueno, ese tipo de cosas no pasen y aparte contamos con chicas que son todas divinas y todas sabemos también el rol que cumple cada una y por suerte también lo tenemos a Leandro que ordena las cosas así que no creo que pasen este tipo de cosas. Bueno, bueno, como lo del tema del lanzamiento mundial no es una exageración mía, lo están haciendo a todo trapo. Se van a Beverly Hills, ¿no? Así es. Van a estar ahí pasiéndose en limusín, en hoteles, que ahí ya Leandro nos contó dónde van a estar parando, van a estar grabando y ¿qué más tienen para contar? Porque sé que hay una idea de hacer un video, no con cualquiera. No, con George Clooney. La verdad que estamos muy felices de que se haya cerrado porque, bueno, imagínate que para nosotros tener una celebridad de ese tipo es, bueno, es genial, así que sí. Creo que nos vamos, el problema va a estar si volvemos. Claro. Es que vayamos a ver si no volvemos más. Ahí van a empezar las peleas, ¿no? Ahí van a empezar. No. Le hicimos un pacto, a la que le da bola, le da bola. No, bueno, yo no me incluyo en ese pacto porque, bueno. No, eso está mejor, una mera. Una mera para la competencia. Se la disputan, se la disputan a ustedes, chicas. ¿Estados de ustedes? ¿Cómo están? No, no, de novia, de novia, de novia. La única soltera. Sigo soltera desde hace ya un año, así que, bueno, capaz. Pero eso es porque... En Los Ángeles se encuentra algo... Te mostramos cocinando y se espantaron los ticos. Bueno, pero allá hay chicos de cocina, no se van a hacer problema por eso. Las Spice Girls no creo que cocinan tampoco, ¿no? Bueno, yo cocino. En mi caso no, ellas sí. Yo sí cocino, a mí me encanta cocinar. Y vos tenés una dura competencia, ¿sí? Claro, exactamente, sí. No puedo compararme con mi suegra, pero bueno. Vete cómo son los tipos y no haces la milanesa como mamá. En este caso no vas a poder. Pero mirá que tengo, o sea, no soy tan mala cocinando. Me encanta, es como otra terapia para mí cocinar. Llevo cualquier hora a poner el teatro, antes cuando hacía teatro llegaba a mi casa a cualquier hora y sin embargo me ponía a cocinar igual y platos complicados. O sea, no es que me agarraba lo congelado y lo ponía al horno. Ahora que va a ser una Spice, no sé si nos va a dar bola, pero si nos da bola todavía después de George Clooney y después de todo esto, por ahí la podemos invitar al comando un día. ¿Qué, hacer un huevo frito? Sí, para una milanesa de huevo frito. Bueno, lo que me ríe con las chicas haciendo huevo frito. Yo lo hice bastante bien. Es verdad, Alejandra lo hizo bien. Bueno, les vamos a invocar a Victoria y a Dominique, que nos falten, a ver cómo salen. A ver cómo va. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno, entonces no nos sirve. No, no tenemos que venir. Bueno, yo es cruel y nada menos. Y música, a ver, aptitudes musicales. ¿Vos tocas el piano? Me dijeron. Sí, los siete años. Me recibí a los dieciséis y bueno. Y como sabíamos que toca el piano, por favor, hagan entrar el piano de cola que tenemos para ella. Es verdad, hay un piano de cola. Sí, 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 acá. ¿Tocás? Yo lo tocaba siempre que venía a Coltivía en 2006. En el nueve me quedaba tocando el piano. Me encanta. Bueno, las vamos a tener en una segunda vuelta, en una segunda instancia, ya con todo el material, con todo el grabado, actuando en vivo. Por ahora no podemos adelantar demasiado. Cada uno va a jugar tal cual eran las Spice, emulando un poquito en este juego de las comparaciones con un perfil distinto, porque ya sabemos quién va a ser. ¿Vos muy deportiva? Deportiva. ¿Sos la deportiva? Soy deportiva, soy profesora de educación física, así que bailo también. ¿Te calzabas justo? Voy justo, justo. ¿Sos guardavidas? También. Sí, sí, sí. Soy bailarina. Me gusta el movimiento. Así que, en serio, ¿y qué, laburaste de eso? No, no, lo hice en realidad. Terminé de secundaria y hice de hobby. Bailar sí, bailo desde muy chiquita. Acá hay varios chicos detrás de cámara que van a colonias de vacaciones, ¿no? Hay varios que son de agarrarme calambre todo el tiempo. Así que no vayan, que se les amasar. Bueno, y las rubias, ¿cómo están con esta historia? Muy bien, la verdad que muy ilusionadas con este nuevo proyecto. Ojalá que se dé lo antes posible, porque nos damos más de la ansiedad que debemos tener todos. ¿Vienen practicando hace mucho? Sí. Y del año pasado que estábamos estudiando canto. Ah, lo tenía guardadito. Estaba guardado todo. Era todo un proyecto. Era top secret. No lo hablábamos con nadie porque queríamos que se dé, que se concrete todo antes de poder decirlo. Porque si estábamos hace un año diciendo, es como que por ahí no se llevaba a concretar y la idea era que... Está bien. Alejandra, ¿vos de quién venís a ser en este juego de las excomparaciones? Yo vengo a ser Emma Thompson, que es la rubia que tendría un look como más naif, más tirando colores pasteles, rosaditos. ¿Alguna se va a tener que lookear distinta, cambiar el look del pelo o algo? No. No, bueno, de hecho creo que cada una cumple muy bien con el rol, o sea, ya aparte estaba todo muy hablado. Y si te pones a fijarte bien, creo que dan justo con los personajes. Está bien, porque vos, Ivana, venís a ser... Como rockerita, digamos. Como Jenny. Sí. Como Sherry Halliwell, para que a la gente la ubique la colorada. Que era colorada. La colorada. Que fue la primera se cortó sola, ¿eh? Espero que vos no hagas lo mismo. Igual ella ya dijo, ¿eh? Que por ahí se quedan en Los Ángeles, así que... No, bueno, dije que si vamos a Los Ángeles, estoy soltera, bueno, capaz hay un buen cantito. Ya está, la primera que deja la banda. No, 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 por favor. Ya está el primer problema, la verdad. ¿Viste qué? Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Un ratito ya. Acorde a las Spice del primer mundo, por decirlo así, Leandro es un tipo muy generoso. Me dijo que las va a llevar de shopping, ni bien pongan bien. Ah, bueno, Leandro no sabía eso. ¿Qué, con la tarjeta de Leandro? Genial, pero Leandro, por favor, obvio. Si a cada una no le cuelga cinco bolsas de la mano, en cada mano cinco bolsas de ropa, no es muy... No, más también aceptamos. Y un poco más también. Total, son livianistas, ropa liviana. Claro. Las botas, ¿cuánto pueden pesar? Poquito. Igual contarles llevar botas no importa lo que pese. Zapatos. Yo creo que somos zapatos, más livianitas. Bueno, se van en un mes, o por ahí un poquito menos, a Beverly Hills, van a estar grabando con buenos productores musicales, que tienen mucha experiencia en todo esto. Estoy tentado de pedirles que cánten, sé que todavía no pueden mostrar el material. ¿Nombre tienen? No. Tenemos, sí, sí, bueno, lo tenemos... Bueno, tenemos opciones. También guardamos. Tenemos opciones, pero la verdad es que lo preferimos dejar todavía, no en secreto, pero hay algunos detalles a confirmar, pero sí, está dando vuelta el nombre. Y por ahí también va a colaborar la gente en elegir los nombres, ¿no? Pero que hay una historia por ese lado. Estaría bueno que la gente, si participe, nos ayude y, bueno, nos diga también qué es lo que pretenden del nombre, qué se les ocurre. Bárbara. Bueno, chicas, muchísimas gracias. ¿Nos van a dar bolas después? Pero, ¿cómo? Sí, por supuesto. Hay que ver si usted nos da bolas a nosotros después. Está de acuerdo que se lo va más. Claro, nos vamos a seguir acá. No, espero que sí. Bueno, fue un gusto tenerlas. De buena. Muchísimas suerte. Nos vamos rápido a un corte y ya volvemos.